Noche de Copa Pro Run, el cuadrangular amistoso que San Lorenzo realiza en Boedo, como cada año de que juega en el polideportivo Roberto Pando. Noche también de presentación de la nueva indumentaria deportiva para este año 2020 del bicampeón del futsal de AFA, pero que la noche comenzaba así, con el gol de Alexis Merlo, que ponía en ventaja al conjunto de la paternal, un ciclón que contaba con caras conocidas y con caras nuevas, como la de Gabriel Martínez, el número 23 que asistía de esta manera, a Dilan Vargas, jugador que regresa al conjunto de Boedo luego de su temporada en Secla. Está Sone, el rebote y Pablito Alonso que va a realizar una corrida y este tremendo zurdazo del número 11, estábamos 2 a 1. Lo dicho, también la vuelta de Gerardo Yaya Mensegués, sexta falta doble penal para el gallego Juan Rodríguez, el remate se iba por desviado. Y también la presentación de los colombianos, de Jorge Cuervo, de Felipe Echeverría, y atentos porque la gran presentación que va a tener Jorge Cuervo con este taco, gran definición del número 11, que se va a saludar con Lucas Bolo, y esto le dice a la cámara dos toques. Decime, contame vos tu bola, ahí, ¿la viste ahí, la mejor manera de definir al taco? Bueno, son momentos de segundos que hay que definir, es un partido apretado, hay que pensar rápidamente, y un pase que me manda, me he pedido sobre Lucas, excelente pase. Bueno, de forma así, gracias a Dios porque quiero venir a portar a San Lorenzo. Un encuentro atractivo, de ida y vuelta, que el bicho también tenía su sexta falta con el remate de Alexis Merlo, pero el remate del surdo se iba desviado también. Y antes del final del primer tiempo, Francisco Taliercio se iba a hacer cargo de este doble penal, y ahora sí, golazo del ciclón, golazo de Taliercio. Y al comienzo del complemento, jugada entre Dilan Vargas, y va a recibir este manotazo, Estefanía Pintos no duda, y por la reacción, el jugador del bicho se va a ir expulsado. Lo he dicho, la gente que se acercó al polioportivo Roberto Pando, vio un gran espectáculo de futsal. Recordemos que San Lorenzo se prepara para el comienzo de la competencia oficial, donde va a disputar la semana que viene la Supercopa, y con un hombre de más, el gallego Juan Rodríguez, marcaba el 4-2. Sin embargo, nada estaba dicho todavía. Lindo gol de tiro libre de Alexis Merlo. Estábamos 4-3. Y para colmo, atentos a lo que va a venir. Si hubo un lindo gol de taco de cuervo. Mirá este, tremenda definición de Tomás Galloso. El refuerzo para esta temporada del bicho. Estábamos 4-4. Y Dilan Vargas que gana. Y tremenda la patada de Pablito Alonso, que estaba amonestado por una patada al Yaya Mensegués en el primer tiempo. Va a haber la segunda amarilla. Y otra vez el bicho se iba a quedar con inferioridad numérica. Y otra vez iba a aparecer el gallego Juan Rodríguez, para otra vez anotar su dobleete. Y otra vez poner en ventaja a San Lorenzo. Esperaba a River en la final. Ya le había ganado a Hebs. Castellani con esta doble penal. Buena intervención del ninja Brian Estecato. Y para cerrar el marcador, si cuervo había marcado, también se quería anotar en el marcador, con esta presentación Felipe Echeverría. Se saludaba otra buena asistencia de Lucas Bolo. Y va a ser final triunfo de San Lorenzo 6-4, que está en la final de la Copa Pro Run. Y enfrenta este jueves por la noche en Boedo a River Play. Felipe, un debut amistoso, pero en un partido que no tuvo nada de amistoso. ¿Cómo te sentiste aquí en Boedo, con San Lorenzo? Muy buenas noches. Me sentí muy feliz. Tenía muchas ansias de venir a representar a estos colores. Es una institución que me da la oportunidad. y creo que el objetivo es claro. Venimos a darle a todos. Somos uno más. Un partido difícil, un gran rival. Lo tomamos de la mejor manera, con mucha seriedad. Desde el banco, desde que el propio nos habló, dijimos que era una preparación para nosotros y desde hoy comenzaba nuestro año. Como digo, un rival importante que salió a jugarnos, a Guerrido. Y hoy se nos dan los tres puntos y podemos seguir adelante.